La última mirada El perfume que me quedó impregnado Aparto el del jeraño y el hijo el de tu adiós La nube corre, se pierde y vuelve La golondrina se fue y volvió Y al divisarse airosa y dulce Dejo en tu oído cosas del amor Tus besos complaciendo mi pedido Tus ansias que deseo conceder Se mezclan en mi aliento persuasivo Con la brisa que alienta tu querer Bañado por el sol de tu cariño Ahí navega exaltado el corazón Y este galán sumergido en el delirio Anhela que en el nido Estas y es con su amor Y este galán sumergido en el delirio Anhela que en el nido Estas y es con su amor Estas y es con su amor Tus besos complaciendo mi pedido Tus ansias que deseo conceder Se mezclan en mi aliento persuasivo Con la brisa que alienta tu querer Bañado por el sol de tu cariño Navega exaltado el corazón Y este galán sumergido en el delirio Anhela que en el nido Estas y es con su amor Y este galán sumergido en el delirio Anhela que en el nido Estas y es con su amor 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 Estas y es con su amor